Bueno, voy a correrlo con el... Ay, desculpe, mi... Mi pista de karaoke, pero no tengo otra, ¿verdad? Si, 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 si... Sí... Mi pacto no bravo. Mi pacto y mi bravo. Mi pacto y mi bravo. modula mi mayor el segundo grado de do y vuelve a casa cuando toca el solo, empieza el sobre do cuándo se empieza con el don ok va a la segunda parte, no olvidemos que va a modular a mi mayor segundo grado y 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 estamos hablando que la pieza está en do mayor y todas las funciones conforme al acorde, los acordes que dan la identidad a esa tonalidad, vaya la redundancia pero, vamos a hablar en específico cuando pasa por este disminuido, para que cree o que función pueda tener este disminuido sobre cuanto grado mental y 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 además con una sola nota le ponemos la identidad y 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